Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Como pudieron ver en este vídeo vamos a estar probando unos nuevos productos que acaba de sacar la marca de L'Oreal y este paquete en cuanto lo recibí dije tengo que hacer una reseña ya que este es un tema tan importante así que en el estuche que me enviaron vienen estos cinco diferentes productos que en realidad no entendía porque en el papelito dice que es para las cejas pero al momento de abrirlo se ve exactamente como un labial, es más hasta el aplicador es como un labial así que dije ¿por qué no hacer una reseña sobre estos productos? ya que te dice que te va a dar un aspecto muy natural cada uno de ellos me vino con esta brochita que aquí es como el cepillito para peinártelo y de este lado es la brocha para hacerte tus cejas pelo a pelo pero vamos a probar primero cómo se ven las tonalidades el primer color que tenemos es el blonde que es el más clarito como podemos ver si me queda muy muy claro luego continúa el tono light brunette ya este estirando más a rojizos luego tenemos el brunette que este sí ya es un tono más neutro un marrón cálido luego continuamos con dark brunette que este sí sería mucho más mi color y por último tenemos el más oscuro que se llama black ya dejé secar estos lapicitos así que quiero probar si se deslizan pero como pueden ver no se quitan para nada está muy muy bien así que voy a pasar a hacer mis cejas y al final voy a tratar de quitarlo con una toallita desmaquillante para ver si son contra agua aunque no dice nada de eso es súper importante cada vez que vayan a probar un producto nuevo leer cuáles son las indicaciones porque hay productos que se utilizan de diferentes formas así que lo primero que dice chicas es que es un producto de larga duración que van a ayudar a construir tus cejas para esculpirlas que las va a convertir impermeables y resistentes al sudor wow y va a rellenar las áreas dispersas de tus cejas y que es increíble la apariencia natural que dará después de realizar estas instrucciones así que el paso número uno es aplicar ligeramente el producto para rellenar las áreas dispersas ok empezamos entonces con nuestra brochita lo primero que voy a hacer es doblarla un poco y empezar a peinar mis cejas hacia arriba para poder ver las áreas dispersas y la tonalidad que voy a estar utilizando es light brunette lo que no entiendo o mejor déjenme leer es que si tengo que aplicarlo directamente como un labial o tengo que irlo aplicando con la brochita así que el paso número dos dice utilice el pincel en ángulo para delinear y definir la forma de tu arco con trazos similares a los de una pluma ok así que esto es lo que me da a entender como el paso número uno dice que aplique ligeramente el producto para rellenar el segundo paso será con una brochita terminar utilizando un pincel de ángulo y delinear ok aquí tengo entonces mi labial producto para ceja aún lo entiendo muy bien y lo vamos a aplicar ligeramente aquí en mis cejitas no quedó un manchón ok voy a tratar de retirar el exceso con esto porque como pude ver en el brazo si no se quita muy fácil así que es importante que si esto te llega a pasar de una vez tratarlo de retirar voy a terminar de rellenar en la parte externa ok 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 ¿cómo está quedando? díganme por favor lo que siempre hago que es difuminarlo porque no quiero que queden esos manchones y ahora voy a seleccionar la puntita con mi brochita y vamos a terminar de darle forma a mis cejas esto normalmente yo lo hago en la parte inferior un poquito en la parte superior voy a quitar el exceso un poco y aquí voy a tratar de trazar unos pequeños pelitos ya por último chicas voy a pasar de nuevo a difuminar vamos a leer que dice el paso número 3 que ya sería el último y dice para eliminar use un limpiador o base de aceite del equipo de L'Oreal Paris para eliminar los excesos o para eliminar todo el producto no entendí pero bueno como yo no tengo ese aceite de la marca de L'Oreal lo que voy a hacer es utilizar un corrector para terminarles de dar forma a mis cejas porque sinceramente siento que fue bastante rápido creo que si le agarras el truquito puede ser fácil pero ahora sí voy a aplicar mi corrector ver si pasa la prueba junto a ustedes chicas con mi corrector y la misma brocha lo que hice fue limpiarla un poquito voy a seleccionar el producto y voy a corregir lo aplico en la parte inferior y solamente voy a terminar de corregir la parte donde finalicé mis cejas y ahora chicas voy a pasar a difuminarlo un poco para que no se vean esas líneas blancas todas raras mis chicas y así se ve el resultado de nuestras cejas en realidad siento que sí se ve muy muy lindo este producto no fue difícil de trabajar y eso fue lo que más me gustó y como pueden ver en la foto sí se nota una gran diferencia de una ceja y la otra en realidad déjenme decirles que este producto está totalmente aprobado pero para las chicas que tengan un poco las cejas pobladas solo que necesiten remarcarlas hacer un poco la forma porque como pueden ver mis cejas no son tan pelonas pero tampoco tienen una forma muy definida así que por eso pienso que me favoreció bastante si tienes muy poquitas cejas no sabría decirte si te funcionaría como a mí me acaba de suceder porque en realidad quedé muy 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 satisfecha con el resultado o sea creo que va a ser uno de los productos que voy a utilizar de ahora en adelante cuando necesite salir rapidito y las cejas así bien bonitas me gustó chicas o sea nada nada de trabajo se llevó a realizar este proceso y eso fue lo que más me gustó otra de las cosas que tengo que aclarar es que me quedaron las cejas bastante firmes o sea siento que sí quedaron selladas así que eso también le da un punto a su favor ahora voy a terminar de hacerme la otra ceja para que ya terminen de ver el resultado final y así ya quedarían nuestras cejas quizás se ven un poco marcadas pero es porque no tengo nada solamente me apliqué base, corrector un poquito de contornos y labial aún faltaría unas pestañas postizas para terminar de completar este look que en realidad chicas como les dije creo que va a ser uno de mis nuevos productos favoritos porque es que no se lo pueden imaginar súper súper fácil se me olvidaba dije que al final del video iba a decir si esto se quitaba fácilmente o no así que aquí tengo mis toallitas vamos a ver qué tal ok, ok, ok ahí creo que se ve bien y vamos a pasarlo chicas esto no se quita con mis toallitas desmaquillantes que ya un poquito el color negro se ha salido pero sí parece ser de muy larga duración es que ni el color más clarito se ha quitado no, yo amé este producto lo amé, lo amé ahora vamos a ver cómo me quito yo esto quieto no